Hoy día es un concierto de pronto para todos ustedes, familia huarochiana, para ti, para ti mamita linda, para ti papito lindo, desde Huarochirí, tu amigo Kempes Huaringa, su corazón huarochirano, vamos amigo, maestro animador, vamos papacho, adelante. Ok, que bonito por supuesto para ustedes señores, hoy quiero saludar para todos mis grandes hermanos huarochiranos, para toda la gente hermosa que ya se va conectando a internet, saludarles a ustedes de parte de corazón huarochirano. Ok señores, listos, prestos, porque la música tiene que comenzar, vamos amigos hermanos, vamos a comenzar corazón huarochirano, vamos a brindar lo mejor que tiene esta hermosa orquesta, las primicias, ahora, esto suena. Y como ustedes, y ya se va conectando, Freddy Bacavirca. ¡Eso! 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 ¡Gracias a los auspiciadores! ¡Ese es Juanita! ¡Golazo! ¡Guarochirano! ¡Orlandito Blas! ¡Nos vamos al golazo huarochirano! ¡Santo lo mismo de los ogueros! ¡Pero es rico! ¡Rosita Vázquez cuadrado! ¡Aquí está tu corazón huarochirano! ¡Aquí está tu amigo que es de su arita! ¡Ey! 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 ¡Allá van los amigos conectándose! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Ramoncito! ¡Antesana! ¡Gochaches! ¡Pero qué bonito! ¡Premente! ¡Resurrección! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos con la transmisión! ¡En vivo! ¡Para todo huarochirino! ¡El Perú y el mundo! ¡Y la mano para arriba! ¡Todo el mundo para la mano para arriba! ¡Guarochirino! ¡Guarochirino! ¡Donde mi amor se hizo! ¡Pero qué bonito! ¡Sú! 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 ¡Toma! 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 ¡Y aquí está tu corazón huarochirano! ¡Y la mano se ríe! ¡Sú! ¡Los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Guarochirín! ¡Sú! ¡Tu bote quiero huarochirín! ¡Y así estamos! ¡Con nuestro amigo Kempe Huaringa! ¡Eduardo Pomafulga! ¡Y elito! ¡Corazón! ¡Guau! ¡Los Chiranos! ¡Para todos los contretocomersales! ¡Para todos los seguidores! ¡Aurora, Rita, Juanita! ¡Juanita García! ¡El Perro, Bispo y Esposa! ¡Vígida Núñez! ¡No vamos a Santo Domingo de los Ollidos! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo doblecito! ¡Lo nuevo, 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 nuevo! ¡Corazón! ¡Guarochirano! ¡Guarochirano! ¡Para todos, gracias amigos de todo el Perú y el mundo! ¡Oye, Peter Ladino! ¡La gente hermosa de Pariatal, abrazón! ¡Y las manitas arriba, 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 arriba! ¡Eso! 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 ¡Berrigo! ¡Leonardo Juliar Bacavilca! ¡Consuelo Tillo Bacavilca! ¡Este es turquista! ¡Ponazón! ¡Guarochirano! ¡Ponazón! ¡Berrigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Consuelo Tillo! ¡Toma, toma, toma! ¡Este es para ti, Guarachiri! ¡Berrigo! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Logrando! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡La mano! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Bainando! ¡Toma, toma! Ahí es Luis Berteño Fernandito Reina Los grandes amigos de Italia Y siempre saludando para todos los grandes amigos Que nos van apoyando Para Freddy, Bacavirca, Boticas, Asunción Gracias por el apoyo, gracias por el cariño A tu corazón buenochirano Para Clemente, Resurrección Y por supuesto para nuestro gran amigo Orlandito Blas, Blas, Blas El golazo Guarochirano Y como dice Eso, eso, eso Porque lo bueno se hace esperar El pez, Juanita Corazón Guarochirano ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Río, brazo, barría La mano Río, brazo, barría Toma, toma Arrío, brazo, barría Arrío, bailando Gozando Tomando Para todo Para todo Guarochirin Para César Y Juan Morisco Metosa Zaynita Zaynita Guarinka Y la Mercer Chinca Qué bonito Para Romero Para la gente hermosa de Villavios ¿Dónde están los grandes sabios de Villavios? La tierra de la calabaza Eso Y qué bonito Lo nuevo, nuevo, lo decido Este proyecto musical Corazón Guarochirano Lo decido Kimbell Suarinka Este es tu orquista ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, marito ¿Cómo es? Para Tijuana Chiní Para todos los grandes sabios de Santo Domingo De los Ollinos Orlandita Blas El golazo Guarochirano Río ¡Sí! Lo brazo ¡Sí! Arriba ¡Sí! La mano ¡Sí! Bailando ¡Sí! Gozando ¡Sí! Arriba Lo brazo ¡Sí! Arriba ¡Sí! Lo paro ¡Sí! Arriba ¡Sí! 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 Ok, y qué bonito por supuesto Siempre saludando para todos los grandes amigos Para Peter Larino María Tala Corazón La gente María Tala Para la gente de Tupicocha Juancito Vilcayauri Este es mi Juancito por supuesto Treventos amigos que el día de hoy nos acompañan Dale like, comparte la página Hoy estamos con este hermoso proyecto musical Que es Corazón Guarochilano Que empezó a ringa Siempre adelante Demostrando el amor a su pueblo Guarochí Ok, ahora señores Este bonito tema musical Primicias, solo primicias Eso Pero qué bonito Sentimiento Sentimiento por Chirano Sentimiento de amor Y una vez de Sanzo Empezó a ringa Arriba Arriba Su 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 ¡Wilber Quedan 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 Enrique Quedan Quedan Oviso Los brazos, arriba, la mano, bailando, botando, chileando. Toma, toma, toma. Arriba, los brazos, arriba, la mano, arriba, bailando. Eso. Y la gente de audio, la familia Chubibuni. Y qué bonito para el sonado amigo Rafael Chubibuni. Para la gente hermosa, burochirana, qué bonito, lo bailamos, lo gozamos. Aquí está, corazón burochirano, la orquesta que llega para quedarse, llega para traer éxitos. Sentimiento para ti, burochirí. Eso. Eso, 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 eso. Arriba, muévanse, muévanse, muévanse. Fernando, Rita, Juancito, Vilcayabre. Mi grande salido de Cochabayco. Arriba, corazón. Arriba, corazón. Arriba, bailando, botando. Toma, toma, toma. Corazón. Guadrochirano. Arriba, florazo. Sí, 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 sí. Arriba, tomando, bailando, borzando. Sí, 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 sí. Oye, que bonito. Vistes, guarita. Dale like, dale like. Vamos a conectarnos para saludar a los grandes amigos que se van conectando en las redes sociales. Y, por supuesto, para todos mis hermanos guadrochiranos, para todo el Perú, Latinoamérica y el mundo, que ya se van conectando, por supuesto. Dale like a la página. Dale like. Vamos a apoyar a la música guadrochirana. Y, por supuesto, ahora presente, corazón guadrochirano por ustedes, para poder bailar y gozar. Para los grandes amigos. Vamos, y ya se viene este bonito tema musical, nuevecito, lo nuevo, 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 de corazón guadrochirano. Y esto se llama... Salmo Herita, con papita, para ti. Y este es para ti, escúchalo. Vamos, Eduardo Comajulca. Por Anchucaia. ¡Feliz cumpleaños, María Julián! ¡Eso! 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 ¡Y en el teclado! Nuestro amigo, Eduardo Comajulca. Por Anchucaia. ¡Vamos, Eduardo! ¡Ya nos sufras! ¡Eso! 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 ¡Eso!